Nosotros tuvimos una reunión la semana pasada en el Ministerio de Economía, el día viernes, con el subsecretario del Ministerio de Economía, con el Ministro de Transportes y Obras Públicas, el subsecretario de Industria, el director de OPP, el subdirector nacional de OPP, donde planteamos básicamente tres temas, dos temas. Además, lo que es el avance en materia del polo de desarrollo, que incluye zona franca, puerto seco y parque industrial, y lo que es el aeropuerto de Rivera. El tema del aeropuerto de Rivera ya se definió en esa reunión, que Cancillería lo presente a la reunión de alto nivel que se va a dar en Brasilia los días 18, 19 y 20 de abril, como un tema país, un tema para generalizar, un ámbito en Rivera en el mes de mayo, trayendo las contrapartes de los países para generar una definición ya a nivel operativo. Ya están hechas los proyectos ejecutivos, las actualizaciones en las cotizaciones de las inversiones necesarias. Lo que hoy necesitamos es la voluntad política de Brasil a los efectos de poder empezar a ejecutar el trabajo. Y en materia de parques industriales, zonas francas y puerto seco, el Ministro de Transportes pidió la autorización para empezar el proceso de compra de un predio para la instalación de un puerto seco en régimen de puerto libre. El tema de la zona franca se estará haciendo una reunión esta semana en Montevideo con empresarios de Rivera que están interesados en abrir una nueva zona franca porque la zona franca actual ya estaría notificándose después de turismo del cierre inminente de la actual zona franca. Y hoy en la tarde tenemos una reunión por el tema parque industrial, donde seguramente se va a presentar lo que son los términos de referencia para realizar un llamado a operadores de parque industrial. Todo esto pensado en una zona que seguramente va a ser en el entorno del actual puerto seco. Gracias por ver el video.